Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. La noche es tan larga. Este conchito mío de tres colores me dice que no fie de tus amores. Este conchito mío de tres colores me dice que no fie de tus amores. Palomita, intrata, vidita, y me has pagado mal. Córtate las alas, vidita, y déjate volar. La, 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 lai. Y aquello se va bien por favor, Juanita. A la sombra de una tarda y el sentido de un repente A una cosa que desvía sospecha y que viene gente Te voy a dar un remedio que no puedo pa' las penas Grasita de mamá, chanestita y con hierba buena Chacarera de las piedras Chacarera de las piedras Por más que la dicha busco, vivo pelando Y cuando debo quedarme, vivay, me voy andando Y cuando debo quedarme, vivay, me voy andando A veces soy como el río, llego cantando Y cuando debo quedarme, vivay, me voy andando Y cuando debo quedarme, me voy andando A la una yo nací, a las dos me engrandecí A la una yo nací, a las dos me engrandecí A las dos me engrandecí, a las cuatro me engrandecí A las dos me engrandecí, a las cuatro me engrandecí A las dos me engrandecí, a las dos me engrandecí A las dos me engrandecí, a las dos me engrandecí Yo algo más que a coral, que diamante, que rubí Yo no te cambio por ti Pues yo hago con lo que quieras En regiones extranjeras No se aprecian a mí Sentirians extranjeras En regiones extranjeras Pero como llegan en región Música Música Música